Todavía quedó más, hay que dejarla para el prójimo, no me la logré terminar, ya es mucha agua que he tomado, así que vamos a dejarla para el prójimo, tal vez pase algún chivero por acá y les sirva, ya que con esos calores hace mucha sed, mucha sequía, como dicen en mi rancho mucha sequía, veníamos caminando, nos dio sed y vamos a aprovechar el agua de maguey que recicló el día de ayer, ayer estuvo un aguacero y miramos lo hermoso que es la naturaleza, vamos a tomar agüita directito desde los cielos, desde las nubes que el majestuoso maguey recicló y vamos a tomar esta agua natural, cristalina, limpia, solamente hay que soplarle para quitarle la basurita, vamos a probar esta agüita que nos da Dios, que nos da la madre naturaleza y esto es lo más sano que podamos tomar en estos tiempos del temporal, tengo buen gañote y vamos a seguir tomando agua en los magueyes amigos, ya que esto es solamente una vez al año, una vez al año podemos disfrutar esta delicia de agua, solamente en el temporal, así que vamos a seguir recorriendo todos los magueyes y aprovechar lo máximo, el agua caída desde las nubes, desde los cielos, desde allá arriba, gracias a Dios ayer lluvió y estamos contentos. Encontramos a otro majestuoso maguey y vamos a probar más agüita, ya que amigos estamos caminando en esta linda mañana, nos dio ganas de caminar y es muy acogedor, muy apreciable, caminar en las mañanitas, es saludable y mucho más cuando recién llueve, encuentras la tierra húmeda y es olor a tierrita, es lo más agradable, lo más bonito que uno pueda disfrutar en estos tiempos del temporal y así que vamos a aprovechar este momento que el maguey recicló esta agüita caído de las nubes, miren nuevos amigos, el maguey, este magueycito pues ya, creo que ya comienza a secarse, pobrecito maguey, nos dio de comer, ya que este maguey también produce el quiote y muchos de nosotros tenemos cocinas o casitas hechas de quiotes y gracias a estos majestuosos maguey nos da, nos cubre nuestro hogar, cubre nuestro techo de nuestros hogares y así que pues el maguey pues ya ha comenzado a secarse, ya tiene algunas pencas ya secas, pero miren lo más hermoso que tiene agüita almacenada aquí, miren nomás miren miren Ah, su mecha Yo creo que tenía como Como dos litros de agua Ahora sí quedé bien lleno, amigos Bien harto de agua Encontramos otro maguey Qué chulo maguey encontramos Este es el último maguey Que nos vamos a saciar de agua Como hablamos en el rancho Nos vamos a hartar A llenar de agua Mire, qué playota De agua Tiene esta penca de maguey Grabé la penca del maguey Tu nombre Mira, ahí está un insecto Nadando Vamos a quitarlo De nuestra agua Vamos a salvarlo Se ve que se está ahogando No te vayas a acabar el agua Insecto Mira Pero es parte de Es parte del campo Tomar agua Aunque ya Haya tomado este insecto A nosotros No nos interesa Y Vamos a disfrutar De esta última Penca de maguey Ya que Pues ya Me está chillando La tripa De tanta agua Ya que esta agüita Amigos Es muy pesada Muy pesadita Ya que esta agua No está procesada Es agüita natural Es por eso que Que a veces Nos cae Pesada Nuestro organismo Por lo mismo De que no está Acostumbrada Pues ya La tripa Me está chillando Amigos A ver si escuchan Mi tripa Como me chilla Vamos a guardar Un poco de silencio A ver si chilla Mi tripa Chilla Creo que no Ya no quiere chillar Pues vamos a probar El agüita Y nos vamos Porque ya Nos dio hambre Nos dio hambrita Y pues no trajimos comida Nos venimos En la mañanita Y quería compartirles Este momento agradable Este Hermoso Momento De disfrutar Esta agua Del maguey Espero y les traiga Bonitos recuerdos Aquellos que cuidaron Sus chivitos Sus vaquitas Sus borreguitos En los campos Y alguna vez Probaron de esta agua De esta delicia De esta Dulzura Agua de este maguey Ya que Muchos de nosotros Porque yo también Cuide chivitos Cuide chivos En mi adolescencia Y Y nos daba alegría Nos daba gozo Cuando encontrábamos Agua en los magueyes Ya que Había ocasiones Que se nos terminaba El agua Que traíamos En las botellas Y Pues con estos calores Pues nos daba Mucha sed Y cuando veíamos Estas penquitas Repletas de agua Que gozo Que alegría Hasta gritábamos De gusto Y donde quiera Que se encuentre En cualquier parte Del mundo Les traiga Estos bonitos Recuerdos Aquellos que fueron De rancho Que fueron Chiveros Chiveros Vaqueros Que no se olviden De donde Venimos Somos rancheros Que no se olviden De sus familias Cuando tengan La oportunidad Pues Échenle una llamadita A sus familiares Ahora que estamos Vivos Debemos Amarnos Ayudarnos Apoyarnos Mutuamente Y así que amigos Vamos a A probar Esta Penquita Y nos vamos Amigos Y espero Que les traiga Bonitos recuerdos Provemos Nuestra última Penquita Todavía quedó Más Hay que dejarla Para el prójimo No me la Logré Terminar Ya es mucha Agua Que he tomado Así que vamos A dejarla Para el prójimo Tal vez pase Algún Chivero Por acá Y les sirva Ya que con Esos calores Hace Mucha sed Mucha sequía Como dicen En mi rancho Mucha sequía Así que amigos Vámonos Nos vamos A la casita Ya se hambrita Ya nos llenamos Nos hartamos De mucha agua Y Bendiciones Amigos Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Y nos vemos En el siguiente video Heeey 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 ¡Gracias!